¡Hola! 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 ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Ay, Super Ninjas! Vamos a ver qué hay en este gran hospital que tenemos aquí. Vamos a estar viendo si nos podemos estar convirtiendo un día siendo súper, súper po... Bueno, ya voy a decir policías, súper doctores, Super Ninjas. ¡Au! No puede ser, se desangró aquí un paciente. No, Super Ninjas. Creo que mejor no voy a hacer este día, doctor. Porque si no, los bebecitos que les digan que vengan para acá se van a espantar. Porque, Super Ninjas, estamos viendo. Vamos a estar haciendo algo muy increíble. Vamos a empezar a estar haciendo videos súper épicos de survival de Minecraft normalito. Convirtiéndome en policía, convirtiéndome en doctor. O luchando contra cosas survival del mundo mundial. Pero bueno, luego será como, por ejemplo, puedo convertirme en pollo. Imagínense, 24 horas sin un pollito, sin un Bartolo. Tal vez podría conseguir una familia. Tal vez podría conseguir hijos pollos. Y podría convertirme en el rey pollo. O me podría convertir en millonario. O en el gran rey de Minecraft. O en un ninja asesino. Un ninja rosa. Un ninja dorado. Un super ninja. No, hombre, no, hombre. Podemos estar haciendo muchas cosas. Pero bueno, vamos a estar viendo que traje mis pollitos aquí. Vean, pum, pum. Tres pollitos que vamos a estar comiendo como si no hubiese un mañana. Esto va a ser nuestra cena del día y noche. Pero antes debo estar viendo cómo está mi camisa. ¿Sí la atendí? Oh, sí la atendí. Super ninjas, vean. Está atendidísima. Está muy bonita atendida. No. No, tenemos por aquí que tronó. No puede ser. Parece que va a llover. El cielo va a llover. Oh, ¿qué le pasó a mi silla? ¿Por qué está de otro color? Esta silla debe que ser amarilla. Michi. No, verde. Literalmente ningún bebecito es verde. Bueno, podría ser nadie. Pero nadie tiene un verde como... Verde, limón, lima. Por ahí así. ¿Y tengo una computadora roja? ¿Cómo? Bueno, esto sí parece de Bebenu. Pero todo lo demás no, eh. Creo que lo debo que cambiar, super ninjas. Esta casa está muy fea. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos nada, ok. Por aquí en el baño. Hay que abrir el baño, ¿no? Este baño es pues tenebroso, eh. Y aquí estoy yo, véanme. Hola, super ninjas. Soy Michi. Michi Meow. El gran poderoso trajecito de minero. Bueno, ya tenemos todas las cosas. Vamos a comer. Vamos a comer. Tenemos que comer. Me voy a llevar un pollito. Y lo vamos a comer acá afuera, ok. Después que me acabe este pollito, ya comemos otra vez. Vamos por otro. En teoría aquí estaba la gente mocha, mocha. No, la gente mocha, ¿qué le pasó? A ver, ¿dejo un mensaje por aquí a la gente mocha? No, no dejó ningún mensaje. Solo hay unas letras muy raras. Que tal vez será un lugar para estar investigando luego. Y por aquí tiene un caballo. ¿Dónde dejó la cámara ese agente mocha? A ver, ¿dónde está un caballo por aquí? Ah, no hay caballitos, ¿no? Creo que no hay caballitos. Ok, perfecto. Bueno, vámonos a por nuestros otros demás pollitos para estar comiéndolos y estarlos gozando. Ahí tenemos otra cosita. Y tenemos por aquí... ¡Au! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cayó un trueno acá dentro de mi casa! ¿Vieron eso? ¿Qué pasó? ¡Uf! Que hay sangre, Super Ninjas. Acá abajo es el ático. Esta zona solo la abrimos cuando... Cuando están los bebécitos. Vean, aquí tenemos todas las camas y cosas de los bebécitos. Aquí está el bebé Noob. Tenemos una roja de... No sé por qué hay una roja. Hay que quitarla aquí. Tenemos una morada de Winky. Tenemos otra de bebé Noob. Tenemos una de Tico. ¿Y mi cama? ¿Qué le pasó a mi cama? ¿Alguien se robó mi cama? No puede ser. Bueno, vamos a decir que esta es nuestra cama, ¿ok? Acá la ponemos. Acá ponemos nuestra camita. Vamos a decir que esta es nuestra cama. Y a Tico lo vamos a mandar para acá. Tico va a estar acá abajo. Listo. Ahora sí. Bueno, ahí tenemos nuestra cama. Ahora es nuestra cama 100% mundial de nosotros, ¿ok? Listo. Vámonos para acá. Vámonos para allá. Y vamos a cerrar la puertita. Ahorita estaba viendo que por acá habían algo raro. ¿Vieron? Uy, 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 uy. Creo que aquí luchamos contra nuestro búnker versus un millón de cosas muy extrañas, ¿eh? Uy. Pero en mi casa se siguen soltando truenos. Uy. ¿Saben qué? Vamos a poner cámaras de seguridad. Superlingas. Eso quiere decir que tal vez hay un fantasma en nuestra casa. Oh, wow, wow. 24 horas viviendo con fantasmas. ¿Se imaginan eso? Uy, ¿yo dejé mi puerta abierta? No puede ser. ¡Ey! Y mi tele. ¿Qué pasó ahí? Yo aquí tenía una tele, ¿verdad? Y tenía unos sillones también. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, acá arriba. Acá arriba está todo bien. Todo perfecto. Ok, está todo bien, todo genial. No puede ser. Bueno, vamos a poner una cámara también acá arriba, Super Ninjas. Y vamos a estar viendo por qué están cayendo truenos, rayos y centellas en nuestra casita. Algo está pasando, algo muy curioso. Vamos a escondernos por aquí. Porque es cuando nos alejamos de la casa cuando caen truenos. Pero si estamos cerca no pasa nada raro. A ver, le vamos a poner cámara número uno. Oh, aquí es donde estaba el Super Bunker. Ok, la cámara número dos. La cámara número tres. ¡Ey! ¡Wow, wow! Bien, vean, vean, Super Ninjas. Ahí está. Ahí están unas manos muy extrañas y unas patitas muy raras. Eso quiere... ¡Ey! Se está robando cosas. ¡Ey! Mi, mi, mi... Mi... Uy, 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 uy. Acabamos de observarlo. ¿Lo vieron, Super Ninjas? Es el poderoso Mimiser. Se está robando nuestras cosas. ¿Qué pasó ahí? ¿Y dónde, dónde? ¿Eh? ¿Se va abajo de la... ¿Se va abajo de las escaleras? ¿Qué? ¿Y sube? ¿Volvió a subir? ¿Qué está buscando? ¿Lo volvió a bajar? Y ahí, vean, vean. Ahí no veo qué pasa, pero ahí se ve todavía. Está ahí abajo de las escaleras y se va. A ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Vamos rápido, vamos rápido, Super Ninjas. Vamos a decirle que qué hace en nuestra casa. ¿En qué momento se metió? ¿En qué momento lo dejé vivir? ¿Y de dónde? ¿Dónde está? A ver. No puede ser. ¿Se habrá echado a correr? Ok, Super Ninjas. Vamos a ver. Vamos a poner una cámara aquí en las puertas. Y vamos a ver para dónde se echa a correr, ¿ok? Por acá no veía nada, así que vamos a poner aquí. Aquí no podía estar viendo, Super Ninjas. Acá tampoco podía estar viendo esta zona. Y tampoco podía estar viendo esta zona donde tenemos nuestro cuarto. Vamos a ver qué está haciendo el Mimiser. Ahora sí, tenemos por todos lados. Vamos a ver dónde se esconde ese Mimiser. Vamos a cerrar la puerta y vamos a cerrar la puerta y vámonos. No puede ser, Super Ninjas. Tengo un Mimiser en mi casa robándome cosas. Seguramente se la está llevando a su nueva casa. O a su guardia secreta también podría ser. A ver, cámara número dos. ¡Y véanlo! Ahí está robándose. ¡Eh! Robándose mis sillones. Y luego, vean, se va de ese lado. ¡Ay, no! No sé. ¿Qué lugar de cámara es esto? Ok. ¿Acá estamos? No, lo perdí. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! Ahí abrió, ahí abrió. ¡Vean! Abrió las trampillas. ¿Está viviendo debajo de mi casa? Sí, sí, sí. Porque vean, no abrió las puertas. Literalmente se fue para abajo. ¿Qué está pasando? A ver, vamos, 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 vamos. Vamos, Super Ninjas. No puede ser. Tengo al Mimiser haciendo cosas malosas debajo de mi casa, Super Ninjas. A ver, a ver, a ver, Super Ninjas. Debe que está dejando su manita arriba en este momento. Para que así yo pueda detener a este Mimiser y no me esté robando las cosas. Les voy a contar cuantos segunditos y déganse super like para que así podamos detener al Mimiser y descubrir qué está haciendo debajo de mi casa, ¿ok? Le cuento. Uno, dos, tres y cuatro segunditos. Muchas gracias a todos los que dejaron su manita arriba. Son increíbles, fabulosos y muy, muy poderosos. Vamos a bajar por aquí, a ver. Vamos a ver. Bajamos por aquí. Pero, uy. Oigan, me robó muchas cosas de aquí. Yo no veo nada. Yo pensé que estaba viviendo debajo de mi casa. A ver, vamos a poner otras cámaras. Vean, se escucha por aquí, ¿no? No puede ser. Yo lo escuché, yo lo escuché. Ok, vamos a poner otra cámara y vámonos de aquí, Super Ninjas. Oh, 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 oh. Ok, aquí, listo, listo. Y ahora nos escondemos aquí, en nuestra cocina, Super Ninjas. Vamos a ver, tenemos la cámara. Aquí estamos, estamos viendo. Pero no se ve nada raro. Au. Está saliendo debajo de mi cama. Está escondido en mi cama, Super Ninjas. Oh, 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 oh. Esta cama se ve muy bonita. Combina conmigo. Y ya está. Perfecto. Creo que no hay nada más por el momento. Oh, vean cómo baja. ¿Vieron? Se metió por debajo de mi cama y está viviendo. Entonces no está debajo de mi casa, está debajo de mi cama. Super Ninjas. Tengo aquí algo muy super poderoso. Que es una linterna en mi cabeza. Vamos a estar bajando y vamos a estar viendo qué está haciendo el Mimiser viviendo debajo de mi camita. A ver, él se mete por aquí. ¿Vieron? Es una salida super secreta, super poderosa. Ay, no, ya me atoré. No, Super Ninjas, estoy atorado. Ok, ok, necesitamos un lugar como salir. Ok, vamos a quitar esto por aquí. A ver, por aquí salimos. Luego, ¿cómo salgo? Ok, por acá salimos otra vez. Listo. Vamos a agarrar esto y vamos a hacer una salida super épica, ok. Ponemos esto por aquí. Aquí no pasó ningún meche. Y ya por aquí podemos salir. ¿Vieron? Increíble, increíble. Ok, vamos a ver qué está pasando. Allí está el Mimiser, ¿vieron? Allí está su cabezota. Ay, qué horrible que es. Perfecto. Ya está casi todo listo. Y podré plantar el parásito en su cama para que así se vuelva uno como yo. Me quiere convertir en un horrible como él. Me quiere poner el parásito del Mimiser. Oh, wow, 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 wow. Hola, Super Ninjas. ¿Qué están haciendo aquí? Oh, no puede ser, Super Ninjas. Vean ahí al fondo. Literalmente tiene a sus seguidores. Son sus seguidores muy horrorosos. Ahí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco seguidores acá abajo. También seguramente les metió el parásito. Mientras estaban jugando estos players les habrán puesto el parásito. Y ahora me quiere convertir a mí en eso. No puede ser, Super Ninjas. Tranquilos, yo tengo la solución para esto. Si tú tienes una infestación de hormigas, de cucarachas o de arañas, lo que debes que estar haciendo es desvivirlas. Estarlas exterminando para que así nadie pueda estar haciendo cosas super nidos de cucarachas dentro de tu casa. Así que vean, tengo aquí mis armamento. Mi armamento poderoso. Tengo una pitola, tengo una pitola, un rayo X y cosas aquí. Aquí tenemos nuestras manzanas doradas. Y vamos a luchar contra ese Mimiser y lo vamos a correr debajo de mi cama, ¿ok? No vamos a dejar que alguien esté viviendo debajo de mi casita, de mi camita. Porque él es horroroso. Nada, nada, majestuoso. Pero, uy, debo que recargar mis armas. Esperen. Bum, 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 bum. Ahí la recargo, listo. Y ahora... ¡Tú fuese ruido! ¡Oh, oh! No puede ser, no fue muy inteligente eso de mi parte. Ok, ok, ok. Creo que va a salir entonces otra vez, ¿no? Vamos a revisar con la cámara. ¿Qué estará haciendo ese tipo? Ok, ok, ok. Ok, uy, véanlo, véanlo. Ahí salió, ahí salió, ¿eh? ¿Le va saliendo? No puede ser, ok. Ok, se le robó. ¿Me va a robar? Uy, vean, vean. Van en el segundo piso. No me digan que se va a meter a mi cuarto donde duermo. Ok, ya que están en el segundo piso, vamos a ir a destruir a sus amigos de allá abajo, Super Ninjas. Vamos, 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 vamos. Ok, ok. Y vamos a estar derrotando a sus secuaces. Y cuando llegue me voy a hacer pasar por un secuaz de él y lo voy a desvivir. Hola, secuaz. ¿Cómo estás, secuaz? No, son muchos. No, no, ¿por qué no pensé eso? ¡Oh! No, no. Tranquilos, tranquilos. Soy su amigo, soy su amigo. No puede ser, me atacaron entre todos. Yo pensé que me iban a atacar uno a uno. ¡Eh, tienen mucha vida, tienen mucha vida, Super Ninjas! ¡Error mío, error mío! ¡Granada! No, 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 no. Voy a morir, voy a morir. ¿Derroté a uno? ¡No, no, no, no! No derroté ni a uno. ¡Granada! Oh, sí, derroté. ¡No! ¡Son muy poderosos, son muy poderosos! No puede ser, Super Ninjas. Son más poderosos que los Super Ninjas. Vamos a darle, vamos a darle con esto. ¡Mueran, mueran! No puede ser, les dio de su poder súper increíble. ¡No caen, no caen! Vean, 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 vean. Ok, ok, ok. Estoy en peligro, estoy en peligro. Y luego si bajan Mimister voy a estar en peligro, doble vez. No, pero no caen Super Ninjas, son muy majestuosos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Adiós, adiós, adiós. No puede ser. Pero ¿cuánta vida tienen? ¡Mueran, mueran, garrapatas! Son unas... ¡Oh, ahí acabé con uno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No son inmortales, no son inmortales! Ok, vamos, 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 vamos. Esta es mi cama, es donde yo vivo, donde yo duermo. No se deben que estar metiendo a las camas de los demás. ¡Te los enseñaré a la fuerza! ¡Muera, ahí está! Solo quedan dos, solo quedan dos, solo queda uno. ¡Adiós! ¡Listo! Eso le llamo borrar las cucarachas de tu casa. Y ahora solo queda el Mimiser. Vamos a ver las cámaras, a ver cuándo baje. ¿Qué es todo ese ruido allá abajo? ¿Qué tanto están haciendo? Pues ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, super ninjas, véanlo. Ah, ¿te gusta vivir debajo de las camas de la gente? Te voy a enseñar que no debiste haber hecho eso, Mimiser. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh, Mimiser! ¡Mamacitos! ¿Dónde están? ¡Ay, tu seguidor, Mimiser! ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Yo, seguidor tuyo, que me he comido a tus amigos, porque aquí está maldito, Mimiser. ¿Cómo que te los comiste? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Metida, mentira, Mimiser! ¡Dalmisi! ¡Escúpelos, escúpelos! ¡No, ya no me los comí! ¿Qué haces aquí, Mimiser? ¿Nunca te dijeron que meterse debajo de la cama y vivir debajo de ella es malo? ¿A ti no te dijeron que invadir la casa de los demás está prohibido? ¿Qué haces en mi casa? ¡Esta no es tu casa! ¡Esta es debajo de mi casa, debajo de mi cama! ¡Voy a acabar con tu como acabé con tus rubritos! ¡Adiós! ¡Eh, eh, 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 eh! No puede ser, Super Ninjas. Por un momento creí que me iba a comer y luego, como dijo que me los había comido, creí que me los iba a sacar del estomaguito. Pero yo no me los comí, yo los desviví. ¡Eh, eh, eh! Pues bueno, Super Ninjas. Hemos derrotado a este Mimiser que quería ser una gran base debajo de mi cama. Y obviamente no lo dejamos. Si te gustó mucho el video, como siempre, dejen tu manita arriba. Recuerden que los canales de mis amiguitos Bebe Noob, Chico, Noob, Chico y Nani Siempre están en la descripción Pasan a ver sus videos epicardos Y también si te gusta Roblox Recuerden que tienes mi canal de Michi Miao Roblox Que estamos subiendo videos increíbles, fabulosos, majestuosos Así que venlo a buscar O con el link en la descripción Nos vemos en un siguiente video el día de mañana Nos vemos ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Michi Miao! ¡Suscríbete a Michi Miao! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!